Muy bien, como ustedes saben, todos los lunes tenemos aquí a Carolina Rodríguez, que muy amablemente, como siempre repetimos, se hace un minuto de su tiempo para hablar con nosotros, para comentarnos de algunas novedades, para saber cómo estamos hasta ahora y como siempre nuestro eje principal son los pensionados y jubilados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, saludos a todos. Con muchísimo calor hoy, con muchísima actividad, muchísimo trabajo y siempre los lunes son bastante apretados, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pensionados y jubilados, ¿cómo estamos? Sí, mira Eli, la realidad es que venimos bien con los cobros, tal cual como veníamos charlando. Sí, este mes vamos a tener algunas novedades. No sé si para jubilados y pensionados, que están jubilados y pensionados, pero sí me gustaría agregar un capítulo en esto, que son aquellos adultos mayores que seguramente muchos nos estén viendo, que tienen la edad jubilatoria y por no tener la cantidad de aportes necesarios, no ingresan a las actuales moratorias que están vigentes. Para hacer un repaso, es decir, estamos hablando de aquellas mujeres que tienen 60 años, que igual no llegan con las moratorias actuales para poder aportar la cantidad de años y entrar a una moratoria en cuotas de los años que le faltan. Y hablamos de aquellos adultos mayores de 65 años. En general, el adulto mayor de 65 años varón puede acceder a la PUAN, que es la pensión universal de adulto mayor, que es del 80% del valor de una jubilación, pero no es una jubilación. Claro. Entonces, ¿cuál es la realidad ante este panorama? La realidad es que nos estamos quedando como muy atrás con las moratorias actuales. Es por eso que hace unos meses atrás, tal vez vos recordarás, charlamos un poco de la existencia de un proyecto de ley, de una nueva moratoria, que ya tiene media sanción en el Senado, que la verdad esperábamos para julio de este año que pasó. Como en julio no se votó, se hizo una prórroga hasta ahora diciembre de la moratoria que estaba vigente hasta julio, que vencía en julio de este año. Y bueno, llegamos a diciembre. Entonces, la realidad del día es que tenemos muchísimas consultas. Hoy en la oficina este es un mes en donde recibimos muchísimas consultas de todos esos adultos mayores que ya están en su edad jubilatoria y que no están pudiendo jubilarse. Bueno, para ellos, contarles que vamos a ver si todo sale bien. En Diputados hay una sesión el día 15 de diciembre, es decir, el jueves este que viene, este que feria o no, el que viene. Hay una sesión y supuestamente está en el orden del día el tratamiento de la nueva ley de facilidades de pago para poder jubilarse. Así que bueno, esperemos, dado los acontecimientos de la semana pasada, en donde no se dio quórum para poder sostener y seguir con la sesión de diputados, esperemos que toda esa situación se pueda resolver porque la verdad es que la sesión que viene, que es el 15 de diciembre, requiere el tratamiento de una ley muy importante, muy importante para nuestros adultos mayores. Así que esperemos que pueda salir. Esto que pasó, justamente, que se vio trabada, digo, tratar estos temas fue por el conflicto que se generó en diputados. Exactamente. Y esto hizo que lamentablemente estos temas que son tan importantes no se pudieran tratar. Exacto. Como algunos saben, y si no, está bueno siempre contarlo, para poder hacer una sesión de diputados, más allá de cómo después cada legislador vote, se requiere una cantidad mínima de diputados, muchos diputados, por diferencias, que para algunos están bien o no, pero la realidad es que al irse, como digamos, como acción a algo que no estaban de acuerdo, al irse del recinto, lo que la realidad es que termina perjudicando es a aquellas personas que necesitan tratar cierto tipo de leyes. Bueno, esa es la situación actual de la sesión pasada. Entonces, si esto no hubiera sucedido, seguramente yo vendría acá a decirles que el 15 se trata la ley. Claro. Pero bueno, hoy estamos a la incertidumbre. Esperemos que todos los legisladores, de cualquier espacio que vaya, pero todos los legisladores entiendan la importancia de seguir tratando el resto de las leyes y que cualquier otra discrepancia la puedan tratar en comisión y en otros ámbitos, que por supuesto tienen sus herramientas legales para tratar si consideran que su palabra puede ser senada o cualquier otra cuestión interna de la Cámara requiera. Pero sí tratar las leyes porque, bueno, en este caso... Porque los que son en perjudicados somos los ciudadanos. Yo lo veo todos los días, y la realidad es que no es algo que nosotros somos conscientes desde nuestra oficina, porque lo vemos diariamente, que si no hay una nueva moratoria, la verdad es que vamos a encontrarnos en un año 2023 muy complejo, casi con muchas personas sin poder jubilar. O sea, nuestro rol es esencialmente jubilar, ¿sí? Otorgar el derecho de una persona que trabajó toda su vida. Y la realidad es que hoy, ante la situación que estamos, con las leyes que tenemos, una de cada diez mujeres puede jubilarse y tres de cada diez hombres puede jubilarse. Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría no llega a los 30 años de aportes. Claro. Y hoy hay moratorias. Sí, hay moratorias. Pero, por ejemplo, para el hombre, la moratoria permite que nosotros podamos incluirle años de aportes hasta el año 93. Claro, desde que cumplieron 18 hasta el 93 no llega a poder incorporar 30 años. Entonces, esas personas que toda la vida trabajaron en negro, que sus patrones no le aportaron, la realidad es que no se pueden jubilar. Claro. La nueva ley va a extender todo al año 2008. Es decir, que ahí sí, desde los 18 años de una persona que hoy tiene 65, hasta el 2008 vamos a poder hacerle un plan de facilidades para que pague sus aportes. Entonces, otra cosa importante que tiene la ley es que el aporte va a estar directamente relacionado al valor de los aportes que pagan los trabajadores hoy. La ley anterior tenía un monto medio irrisorio que nunca sabíamos tampoco bien cómo AFIP calculaba ese monto. Hoy la nueva ley de lo que habla es de un 30% del valor actual de los aportes. Entonces, está muy relacionado con lo que cotidianamente pagan los trabajadores en relación de dependencia y aportan al sistema los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, es un poco más justa la cosa, ¿no? Que me parece que también tiene ese objetivo la ley. Con lo cual, bueno, importante empezar a hablar de esto. Probablemente el lunes que viene sigamos hablando porque la verdad es que tenemos un universo enorme de vecinos y vecinas de Salto que desde julio, que están todos los meses, yo les pido que vengan cada dos meses a consultarme si hay novedades. Así que vienen y me dicen, Caro, ¿y tenés alguna novedad? Me dijiste que venga, sí. A mí no me molestan. Pero este es el mes en donde les requiero que estén más atentos a todas las novedades que demos acá en el canal y la información que esté acá y en los medios locales que también siempre acompañan con estas noticias. Porque la verdad es que hay mucha, mucha gente esperando. Mucha gente esperando justamente para poder jubilarse. O sea, en este caso, ¿qué pasa si esta ley no se trata? ¿La ley específica qué dice? ¿La ley actual o la que se va a tratar? La que se va a tratar te permite hacer un plan de facilidades de pago por los años que te falten hasta el 2008. Es decir, una persona que nació en 1957, tiene hoy 65 años, pero puede incorporar desde sus 18 años, hasta la fecha, hasta el 2008, va a poder comprar esos años de aportes y pagarlos. Claro. Pagarlos en su jubilación, se los vamos a descontar. Pero ya teniendo un ingreso. La realidad es que hoy no están pudiendo jubilarse directamente y ya te digo, nos va a pasar el año que viene que no vamos a tener a quién jubilar. Porque con la realidad actual, obviamente que acá hay una cuestión clara que es que uno tiene que jubilarse con sus 30 años de aportes, ¿no? Tiene que ser eso real. Pero lo que nos cuenta la historia, lo que nos muestran los números, las estadísticas, es que si de 10 mujeres solo una se puede jubilar, es porque efectivamente no es que 9 no trabajaron, es que también en esa época la situación era compleja, era diferente, había mucho más trabajo informal, era algo más normal, si se quiere, mucho menos controlado. Hoy la situación es otra. Entonces seguramente nuestra generación, él y la tuya, la mía, es muy probable que cuando llegue a la edad jubilatoria tenga sus años de aportes. Claro, exactamente. Pero la realidad de las personas de 65 a 60 años que en estos años están comenzando a jubilar y tienen su edad, es distinta. Yo trabajé toda mi vida, intentaba llegar a mi casa y tener el sueldo para poder mantener a mi familia. Claro, era otra la realidad. Que a mí me importaba eso y agradecía a mi patrón que me daba trabajo y no estábamos pendientes de los aportes, no pensábamos en nosotros cuando nos tuviéramos que jubilar. Esas son las cosas que escucho todos los días. La realidad, esta es una realidad que yo planteo y es real, lo digo por mis hijas que es así, no escucho mucha gente que venga y me diga nunca hice nada en mi vida y quiero jubilarme. La realidad es que el 90% de los casos que escucho y que escuchamos en la oficina diariamente es de gente que toda su vida laburó y que no le aportaron y que hoy se rompió toda su vida trabajando y hoy no puede jubilarse. Así que estas leyes están apuntadas a eso y también a pensar qué pasa si no después. Otro debate que siempre nos damos es, bueno, ok, perfecto, no tienen los 30 años, decimos no los jubilamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si no tienen un sostén, una familia, ¿qué hacemos? Claro, ¿de qué viven? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a vivir? Algo tienen que tener porque ahí si no, siempre hay un Estado que no podemos dejar morir de hambre a nuestros adultos mayores. Entonces, la realidad es que una respuesta siempre hay que dar. Bueno, esa respuesta viene a dar estas leyes que vienen actualizándose, que bueno, esperemos, esperemos, hagamos todo fuerza para que salga prontamente porque la verdad es que lo que vemos diariamente es que es muy necesaria. Es muy necesaria, muy necesaria, absolutamente. Y con respecto a los que sí están jubilados, entonces, ¿tienen sus codos? Los que están jubilados vienen cobrando, como venimos diciendo, viene un bono, una noticia que también se sumó, que no es de nuestra oficina, pero voy a tomarme la digresión de darla, que es que PAMI tiene cada tres meses un refuerzo alimentario que hace muchos años PAMI te entregaba un bolsón a aquellas personas que pasaban un socio económico y estaban en una situación vulnerable, casi todos de la mínima. Entonces, acá hay un cupo de casi 500 vecinos que recibían un bolsón, después de la pandemia dejaron de recibir el bolsón porque no se podía juntar gente, menos adultos mayores. Y PAMI comenzó a pagar cada tres meses el valor de ese bolsón. La realidad es que van a escuchar en estos días que PAMI entrega ese refuerzo, lo duplicó un poquito más, lo llevó a 10.000 pesos. Así que aquellos que venían, solamente los que venían cobrando el refuerzo, es decir, solamente aquellos que alguna vez tuvieron una bolsa de mercadería que fue suplida por este refuerzo trimestral de PAMI, van a tener esos 10.000 pesos. Y una novedad importante me parece, que sí todos aquellos jubilados y pensionados de PAMI, que tengan más de 80 años, todos los van a recibir. Bien, perfecto. Así que si son mayores de 80 y, por ejemplo, cobras la mínima, este mes de diciembre vas a tener el aguinaldo, el bono de 10.000, el aumento y el bono de PAMI. Perfecto. Que son otros 10.000 pesos. Eso es algo que salió hace dos días, así que cualquier duda, ya los vimos liquidados en la oficina, los podemos ver en el sistema. Bien. Acérquense, tempranito así nos agarran calor, nosotros estamos ahí desde las 8, abrimos y si hay alguien más tempranito, un ratito antes, abrimos la oficina para que no pasen calor. Así que vénganse, cualquier inquietud que tengan, pero mayores de 80, se incorpora este refuerzo alimentario de 10.126 pesos. Perfecto, perfecto. Bueno, esto lo van a ver siempre, esto es en dinero, así que no es un bolsón de mercadería, es dinero directamente que lo van a ver reflejado en sus haberes de diciembre. Cualquier duda, obviamente, como dijo recién Caro, acérquense a las oficinas. Acérquense porque son muchas cosas, no es todo el universo de jubilados, entonces, cómo saber si a mí me toca, no me toca. La realidad es que en esto sí les pido que ante cualquier duda los voy a molestar a que se acerquen, pero bueno, es mejor que vengan y no se queden con la duda de que si corresponde, no corresponde y si lo están cobrando o no. Ok, bueno, perfecto. Mucha información. Mucha información, pero bueno. Muy necesarias, muy importantes. Muy necesarias, muy importantes y bueno, también importante esto, ¿no? Que teníamos que aclarar de esta ley que se debería de haber tratado, bueno, no se pudo, ojalá Dios quiera que este próximo jueves, el siguiente, se puedan tratar estos temas que son tan importantes, tan necesarios para nuestros adultos mayores que obviamente se merecen lo mejor, realmente, 30 años de aporte, 30 años de trabajo, algunos más. Toda su vida. Toda su vida, muy chico. Y hay una generación que trabajaba. Desde los 7, 8 años. A mí vienen vecinas y me dicen, a los 7 años empecé a trabajar, ayudaba a mi mamá en la casa de tal o en el campo y bueno, en una fábrica. Por eso no es justo que se queden sin nada, sin ningún aporte o sin una presencia del Estado cuando en realidad trabajaron todas sus vidas. Es así, Eli, es una generación de trabajo. Esa es la realidad. La gente de la que nosotros vemos venir y ustedes lo ven todos los días y los conocen y son sus abuelos y son sus papás, son generaciones que nos inculcaron el trabajo, así que no tengo ninguna duda de que esto tiene que salir y ellos tienen que estar jubilados. Totalmente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.